Porque la labor de informar en cualquier momento y sobre todo en la actual pandemia es vital para la comunidad. El diputado del PAN, Juan Carlos Ruiz, propuso que el Estado proporcione servicio médico gratuito a través de Alice León a los periodistas. Los medios tienen una labor vital e indispensable para tener la información a la mano y en la situación que vivimos esta labor ha sido de vital importancia, afirmó Juan Carlos Ruiz. En la propuesta se indica que solamente los periodistas de cualquier fuente o sección serían atendidos sin derecho a demás prestaciones ni atención de familiares.